¡Adiós! ¡Wauw! Costa, de nieuwe Nederlandse filmsensatie die begin maart in premiere gaat. Veel zon, zee, strand en natuurlijk liefdesintriges. Nou, ik heb gehoord dat er nogal, ja, het een en ander is gebeurd op de set. En dat kunnen we ook al zien in de making af, maar ik wil natuurlijk iets meer over die geruchten weten. Nou, vandaag is er een fotoshoot met alle acteurs en actrices. Dus ik ga er eventjes het fijne van uitvoeren. Hallo. Wat een gezelligheid hier al helemaal. Hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Wie speel je nou precies? Rens. Rens van Lokeren. Jij bent dé propper zeg maar waar het eigenlijk om ging. Koning der proppers. Costa gaat over de wereld van proppers en proppers zijn jongens die meisjes versieren om ze de discotheek in te krijgen. Heeey. 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 ¡Qué lindo! Es lo bonito que un mechito en un vacío en un día. Juan Nijenhuis, el regisseur de Costa. ¿Por qué Costa? Mi amigo Rens, estaba enzo 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 enzo. Y enzo enzo enzo. Hola, soy Rens. Esta es la calle Estadagosa. Esta es una de las mejores lugares para estar en el proper. Porque es siempre lleno. La mejor lugar es lo que hay. Esta es un poco más allá. Esta es el proper corner. Aquí está con todos los que se espera, y que se vean, que son los mejores guijos. Las que nos bajen. El grito está en tu estuifo de la primera vez que se hace un buen bal. Los propers se pueden ser popsteres. Los mujeres se lesionan por muchas mujeres. Es algo que es divertido. Es como si es un propster. Daan me dijo que me dijo que me can dar la Rens. Y me dijo que era de Rens. Me conocí de Daan muy bien de Westerwind. pero que él podía ser un propper. Él me contó sobre su aventura, cómo los hombres de Ierse se lesionaron. Y me dijo, Daniel, you're just too damn sexy. Cuando me contó todo eso, pensé que el hombre ha vivido a un propper. ¿Y qué ha hecho para ser un propper? Johan conocía una mujer que se llamaba Frida. El propper era eno eno eno. Cuando él se creó mi cuenta, me había mucho de la mujer. No, no. Goedemorgen. ¡Suscríbete al canal! ¡Volvente semana! ¡Gezellig! ¿Visteis que es muy difícil de la casa? Sí, muy difícil. Me costó tres años para que Katja se leía. ¿Por qué? Katja, voy a escribir. Es muy difícil. Me dijo que quería escribir y que quería saber quién es. Porque es muy importante. Es muy importante. ¿Verdad Georgina Verbaan? ¿Viste usted también? No. No. De rol de Georgina se ha escrito por una lelita mujer. Lo que es por sus propias. Y yo pensé que no es una lelita mujer. Pero Georgina es muy divertida. Georgina puede ser muy diferente. Finalmente pasamos el script a ella. Y dijimos que esta mujer es tan diferente... ...por que su amiga es irritante. ...no es muy difícil. No. 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 ¿No hay que irmeijas? ¿Eisjes? ¿Ehm... ¿No? ¿O no hay que comer? ¡Zeo hay que comer! ¡Alstubliez! ¿Ga alguien me zwita? ¿No? ¿No hay alguien? No, no. ¿Cómo está? ¿No hay alguien? Quizás no haberino su propio apartamento. Janet, ¿sí estáis jugando. No es nada más, pero es interesante. Es muy irritante. Es muy interesante. Es muy difícil. Es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. Hay una escena de que estamos haciendo como si está en el cielo. Pero en octubre trajo. Y la dekens y la dekens. Y la chocolate y el rum. Pero en octubre trajo.